Hoy ves el sol del dolor, son tus talidades, son tus santos, en el cielo y en el cielo. Todos tus ojos son mi amor, la vida de mi mano no hay un peor. Y eres la razón de los ojos, doy gracias a los ciegos por poder crecer. Tómate en cielo, ay suerte, eres mi sueño, ay que nadie te levantes. Siente tus sueños, yo quiero enamorarte, no son los huecos, son los que van a hacerte, son los que van a hacerte. Siente tus sueños, yo quiero enamorarte, son los que van a hacerte, son los que van a hacerte, son los que van a hacerte, son los que van a hacerte. Siente tus sueños, yo quiero enamorarte, son los que van a hacerte, son los que van a hacerte, son los que van a hacerte. Siente tus sueños, yo quiero enamorarte, son los que van a hacerte, son los que van a hacerte. Siente tus sueños, yo quiero enamorarte, son los que van a hacerte, son los que van a hacerte. Siente tus sueños, yo quiero enamorarte, son los que van a hacerte. Siente tus sueños, yo quiero enamorarte, son los que van a hacerte, son los que van a hacerte. Siente tus sueños, yo quiero enamorarte, son los que van a hacerte. Siente tus sueños, yo quiero enamorarte, son los que van a hacerte. Siente tus sueños, yo quiero enamorarte, son los que van a hacerte, son los que van a hacerte. Siente tus sueños, yo quiero enamorarte, son los que van a hacerte. No hay otra, no hay otra, yo no tengo la luz, pero no tengo sitio. ¡Ajá! ¡Señor, aunque tú eres mi único sueño, la razón de mi no me aconseja! ¡Tú sí, sólo a los que me aconsejamos, que no me meto! ¡Señor, aunque tú eres mi único sueño, la razón de mi no me aconseja! ¡Tú sí, sólo a los que me aconsejamos, que no te aconseja! ¡Suscríbete!